Se dice bacalao, no bacalado. Me tomo un buen zumo natural, el desayuno para ir a currar. Me subo al metro, que casualidad, como sardinas esto huele fatal. Hoy llego tarde para variar, todos los días me parecen igual. Oigo mi nombre y no puedo aguantar a las señoras que pronuncian mal. Se dice bacalao, no bacalado, no está adorado, está adorado. Se dice bacalao, no bacalado, no está adorado, está adorado, se dice bacalao. Esta es mi vida, tumbarme a esperar, que alguien se fije de mi aleta de atrás. Que soy un pedo, bastante normal, resbaladizo, muy coqueto y galán. Pongo moreto si me quieres besar, aunque es al lado me vas a encontrar. Aquí en el hielo me gusta bailar, vente conmigo, vamos a gozar. Se dice bacalao, no bacalao. No está adorado, está adorado, se dice bacalao. No bacalao, no está adorado, está adorado, se dice bacalao. No bacalao, no está adorado, está adorado, se dice bacalao. No bacalao, no está adorado, está adorado, se dice bacalao. Soy un bacalao que no toma con la cao, nunca voy de lao, si vamos a Bilbao. No me llames flipao porque esté colgao. Si me dices que me quieres me dejas desconocado, yo voy a Bilbao y que me quites lo bailao. Mamao, doblado, cantao, liao, morao, rayao. Se dice bacalao, no bacalao. No está adorado, está adorado, se dice bacalao. No bacalao, no está adorado, está adorado, se dice bacalao. No bacalao, no está adorado, está adorado, se dice bacalao. No bacalao, no está adorado, está adorado, se dice bacalao. No bacalao, no está adorado, se dice bacalao. No bacalao, no bacalao, no está adorado, está adorado, se dice bacalao.